Hola, ¿qué tal amigos de La Cantina RD? Les habla Janelis Array y esto es Espectáculos en la Cantina. Recuerda suscribirte, activar la campanita y por supuesto compartir con todos tus amigos nuestros videos. Ah, también sígueme, arroba Janelis Array. Mira, aquí te va a aparecer mi usuario, así que sígueme en Instagram. Y por supuesto, también sigue a La Cantina, arroba La Cantina R-A-R-D para que veas parte de todo nuestro contenido, las publicaciones que hacemos, tanto de la música de aquí de República Dominicana como internacionalmente. Y por supuesto, aquí debajo en este video, déjame tu comentario si quieres que te salude en el próximo video y con gusto te estaré saludando. Señores, en el día de hoy vengo con un bombazo, sí, con un bombazo típico, como dicen aquí en República Dominicana y como dice la gente, muy coloquial. Bueno, hay unas cuantas preguntas de unas personas o de mucha gente en los últimos días sobre el maestro. El maestro, que más y menos, Cristian Canza Blanca. ¿Qué pasó con Cristian que no se sabe absolutamente nada de Cristian? Todo el mundo se ha preguntado esto, muchas páginas urbanas han subido fotos diciendo lo mismo, muchos seguidores también han mandado en distintas páginas fotos. ¿Qué pasó con el maestro? Pues resulta que una persona también se hizo eco de esta información que que ha pasado con Cristian Canza Blanca. Y le estoy hablando más y menos de la Tora. Sí, asimismo, la Tora publicó en su perfil de Instagram un video que van a estar viendo a continuación, aquí, donde ella dice, ah, ya entiendo por qué desapareció el mongolo de Cristian Canza Blanca. Vamos a escuchar el video. Ando buscando a un muchacho que vive en la ciudad de Miami. Yo estoy entregando 5 mil dólares. Quien me diga la ubicación de donde esté este muchacho. Lo estoy hablando públicamente y te lo dije, Francisco. Voy a venir a la República Dominicana a hacer un media tour. Hoy comienzo en Alofocer Radio. Y tu fotografía y tu nombre va a salir por todos los lados, Francisco Ruiz. Si usted conoce a ese muchacho en la ciudad de Miami que vive, él tiene 30 mil dólares míos. Y no 30 mil dólares que lo entregué en efectivo, en la mano. Que le hice una transferencia bancaria a la cuenta de él. Y de la cuenta mía no, de la cuenta de la corporación, la mente maestra de Corporation. Que tú quisiste coger el dinero e irte y hacerte loco. Y que yo no te voy a ver nunca en la vida. Eso no existe. Yo sé dónde viven tus familiares, pero con tus familiares yo no tengo nada. Ni con tu papá, ni con tu mamá, ni con tus hermanos, ni con tus tíos, ni con tus amigos. Es contigo, es tú y yo el problema. Usted me dice, Cristian, ven, está aquí. Y yo llego, usted está ahí, mira, Cristian, está ahí. Mire, 5 mil dólares, váyase, usted me lo deja a mí. Yo voy a hablar con él y él me va a pagar el dinero. Tú no eres más tigre que yo. Qué lindo. Señores, vieron ahí lo que dice en el video Cristian Casablanca sobre una estafa que se le ha hecho a su persona. Algo muy, muy escandaloso. Y vemos que está involucrado, pues, un pelotero dominicano, Francisco Ruiz. Está firmado con Toronto. Y según dice Cristian Casablanca, como pudieron escuchar, este le bebe 37 mil dólares. Bueno, con todo eso, surgieron unos comentarios que van a estar viendo en pantalla y yo les voy a estar leyendo. Dice la tora en el video. Arroba Cristian Casablanca. ¿Es verdad que usted compró una casa de 1.8 millones de dólares? Mmm, cuidado si fue como alta vista. Que fue, le tiró una foto a la casa y después dijo, la compró. De inmediato, ven por ahí debajo que Cristian Casablanca le dice, taggea la tora, puedes ir allá, pero verdad que no tienes visa, así que no la puedes ver. Y se ríe. La tora subió esto a su perfil de Instagram y le puso, ¿qué dice el público? Dijo, ¿tengo o no tengo visa? De inmediato, pues se dio a especular en todas estas informaciones, tanto de este pleito que tiene la tora, cómplice en Casablanca. Y Cristian Casablanca subió esta imagen que ustedes están viendo a continuación sobre una transferencia. Y oye lo que él dice, aquí está la transferencia que le hice. Y ahí taggea a la tora. Entonces la tora le contesta en un comentario que están viendo aquí mismo en la foto. Dice, maestro, ta de carao. Así mismo le pone la tora. De inmediato debajo subimos el comentario que le hace Cristian Casablanca. Te estoy explicando porque tú siempre hablas pupú. La tora entonces subió este comentario, subió esta foto y le puso, pero maestro, pero maestro y muchas caritas. De inmediato, señores, yo le voy a presentar un video que subió la tora a su cuenta personal de Instagram, donde esta tiene una conversación, donde tiene pues el pelotero Francisco Ruiz con Cristian Casablanca, donde se ve bien claro y se escucha cuando Cristian Casablanca es el que le dice que necesita pues que este le facilite los automóviles. Así que vamos a escuchar el video. Vamos a buscar la URUS, claro que sí, dígale que sí. Oye, si yo me tengo que ir ahora mismo, me voy para Miami, claro que sí. Y desde que él me diga que le entrega ya, yo voy hoy y lo recibo mañana mismo o mañana mismo, hoy mismo voy y lo recibo mañana y vengo mañana para atrás. Eso no es nada, la tarde, 10 mil dólares de pasaje. Me explícate qué fue lo que pasó, óyeme. Él quería que yo le sacara un carro a nombre mío, un lease, con mi crédito, porque él no se lo aprobaba. ¿Qué pasa? Que al principio yo lo iba a hacer. Yo le iba a sacar el carro, pero después no, porque todo el mundo me decía oye, me sentí con un estafador, le estafa a muchísima gente. Si le saca el carro, te va a joder, te va a dañar tu crédito y te va a meter en un lío grandísimo. ¿Qué pasa? Cuando me dijeron eso, yo le digo, maestro, muéstrame lo he dado de cuenta para ver si tú lo puedes pagar y ver si tú puedes hacer la vaina. Y entonces el maestro nunca me lo quiso mostrar, entonces yo me eché para atrás, loco. Y se llenó de odio. Maestro, gracias. No sé si vio el Instagram, lo de la casa. Ya me entreguen la casa ayer, gracias a Dios. Y ya hoy voy a comenzar a hacer la mudanza, maestro, para enseñarles esa mansión. Mi invitado de honor. Ahora, pues, él está de loco, publicando vainas, del todo. Se metieron los abogados de Toronto, de mi equipo. Y le metieron una demanda de 200 mil dólares. Él se fue para Santo Domingo. Desde que él entra de Santo Domingo para acá, le van a cingar el culo. Chequeate. Chequeate esta conversación, porque te cuide. Me toca mañana, jueves, viernes y la semana que viene entera. Parte de los programas en vivo todos los días. Y grabar ahí para Univisión, grabar para el canal de aquí, para el canal de Puerto Rico, para el canal de Santo Domingo se va, para el canal de YouTube, que es otro, más el programa en vivo. Va a dejar todo el mes de marzo listo para yo irme el fin de semana, la semana que viene a Miami, y ya sentarme ahí tranquilo. Y ahí vengo, pues, cada 15 días, nada más duró dos días ya. Y el seguro, no hemos hablado del seguro, porque usted sabe que para sacar el carro tienen que salir con el seguro. Ya teníamos que ponerle el seguro. Háblenme de eso. Maestro, aquí tranquilo, esperando mañana, a ver si hacemos el negocito usted y yo, aquí en la casa, con un frito, tranquilo, usted sabe. Mi empresa, gracias a Dios, camina sola. Lo logré eso. No, maestro, yo me voy de una vez. Yo estoy allá esta semana. Mire, si usted mañana me llama, que ya tiene la licencia en el carro, yo voy y subo de una vez. Y bajo para atrás de una vez también. Porque yo lo que vine aquí a durar dos días, luna y martes, a grabar. Yo mañana me meto en el estudio, el martes y el miércoles. Y el miércoles me voy y en la tardecita, en la noche salgo de una vez, volando. Es decir que yo del miércoles no paso. Yo vine a grabar un mes de programa, que son 22 programas. Ya voy y me siento tranquilo. Allí en Miami, como usted ve que yo ando chilling, yo ando de vacaciones, tranquilo. Porque ya mi negocio, tanto en Estados Unidos, Puerto Rico, aquí caminan solo. Yo nada más tengo que hacer las grabaciones y ya el editor mío y los productores me los mandan para todos los lados y se encargan de los otros. Y la oficina se encarga ya de recibir las llamadas y de yo darle informaciones de los números. Le dije que no se puede comprar cash, como yo hago en Santo Domingo, porque prendo una luz roja. No sé si me entiendes. Una luz roja. Aunque yo no hago nada mal hecho. Y aunque yo también haya pago impuestos, yo aquí pago mucho impuesto también. Tengo dos años pagando impuestos duros, pero que no se puede. ¿Tú me entiendes? Acuérdese, maestro, que con estos vehículos, que usted me apoye, usted no tiene que comprar vehículos, porque los vehículos van a estar ahí. Ya recuérdese, ah, que usted quiere el Ferrari, da una vueltecita, da una vueltecita. Yo quiero la Oro, maestro, la vueltecita. Yo quiero la G63. La otra G63 me va a llegar, porque yo en la Mercedes-Benz yo tengo ahí un crédito bien, pero yo nada más tiene Mercedes-Benz. Y ya yo esa la pedí. Y yo tengo un crédito con ellos, porque son los financiistas de ellos. Entonces, ese vehículo también usted lo va a utilizar, ¿acuérdese? Maestro, aquí es mi casa, tranquilo, acostado, tranquilo. A ver si mañana la se... Bueno, señores, ahí estuvieron oyendo las palabras, escuchando las palabras, pues, de Christian Casablanca y también de Francisco Ruiz, donde este le dice que no está como seguro de buscar esos carros, de ponerlos a su nombre, y que le interesa saber si las cuentas de Christian Casablanca, para ver si va a poder pagar, pues, la mensualidad de estos coches. De inmediato, se dio, pues, a conocer entonces otro screen que subió la Tora a su cuenta personal. Están viendo ahora mismo en pantalla la imagen, donde dice Christian Casablanca, aquí está la transferencia que le hice, ahí talló a la Tora, al ladrón de Francisco Ruiz, no soy culo cagado como tú, 37 mil dólares y no aparecen. Aquí talló a Santiago Matías, a los foquen y de nuevo a la Tora. Y dijo también que ya la vaca, bueno, digo, la becerra está hablando mierda. Estas fueron las palabras que utilizó Christian Casablanca. Él talló a Santiago Matías porque ahora me le voy a presentar un video donde este va al programa de Santiago Matías a hablar sobre esta situación que está ocurriendo con Francisco Ruiz y con la Tora. Entonces, ahora yo le voy a presentar aquí debajo el video donde Christian Casablanca dice lo que ha pasado con él y que por culpa de muchos dominicanos él tuvo, pues, que salir de Telemundo. Vamos a escuchar el video. Entonces, cuando estoy en Telemundo, que tengo mi programa a las 2 de la mañana que en un toque de queda, lo mismo a mi propia gente dominicana, dominicana de allá, comienzan a llamar a dar complejo, incomplejo, a llamar, a llamar, a joder, a joder, a joder, y a joder, y a joder, hasta que me dijeron Christian, mira, están llamando demasiado. Tú sabes que aquí existe mucho lo que es la demanda, lo que es esto, pero llamando sin necesidad. ¿Cuál era la razón de la llamada? No, llamaban a decir, no, que gritan un ladrón, no, que gritan lo ando buscando, no, pero nada de denuncias ni de demanda de nada. Llamando a joder. Nuestra raza. A joder. Cuando te ven que tú llegaste arriba, que estoy en la mega en entrevista cada rato, que estoy en Telemundo, que también estoy en el otro programa, en el otro canal de Telemundo, a las 6 de la mañana también, en el otro que alterna Telemundo, ahora mismo no recuerdo, y a las 2 de la mañana estoy pegado, pegado, pegado. También me fui a Telemundo, Filadelfia, salí una semana en Telemundo, Boston, cuando ven que yo estoy acaparando todo, la gente no va a... Señores, ahí estuvieron viendo las declaraciones de Christian Casablanca que este dice, y de inmediato la autora le hizo un screen a esta entrevista y le puso el siguiente caption que están viendo en pantalla. Dice, no relaje, Christian Casablanca. Dice que por culpa de denuncias de dominicanos en Estados Unidos, Telemundo canceló su programa. Taggeor puso un hastás los mocanos. Así mismo puso pues la autora. Y de inmediato, pues, entonces se dio a conocer otro video que van a estar viendo a continuación de Christian Casablanca diciéndoles unas cuantas barbaridades que, bueno, vamos a... Yo quiero pedirle disculpas a las personas porque son unas palabras un poquito muy, muy subidas de tono. Así que si a alguien pues le puede causar algún malestar o algo por el estilo, esas palabras no tienen que ver nada con nuestro canal, sino fueron las declaraciones que dio Christian Casablanca. Así que vamos a escuchar el video. Así que discúlpenlo y todo esto, pero ustedes saben cómo es el maestro. Vamos a escuchar el video. Miren, en la televisión hay una comemierda, una vieja comemierda llamada la becerra, una comemierda bajo a culo. Y no me digan que estoy hablando de una mujer que la mujer merece el respeto. El respeto no se pide, el respeto se gana. Y cuando tu propia hija no te quiere y dice que eres una comemierda, ya tú te imaginas lo demás que vamos a opinar de ti. Una mujer que lleva vida, una comemierda, bajo a culo, que le lleve la boca y que tiene cebo. Entonces, yo no te voy a respetar porque tú no respetas a nadie. Entonces, repita conmigo, yo soy una comemierda. Vamos, repita conmigo, a mí me lleve la boca. Repita conmigo, yo tengo un bajo a cebo. Repita conmigo, yo soy una comemierda frustrada que vivo, amargada, pendiente de la vida de todos. Repita conmigo. Otra vez, vamos, repita, señora vieja, lechona, becerra, repita, soy una comemierda, soy una comemierda. Señores, ahí estuvimos viendo el video y viendo pues las declaraciones de Christian Casablanca y de inmediato la atora reaccionó a esto y subió un story a su cuenta de Instagram y de inmediato pues también le hizo un pops y lo subió a su perfil diciendo lo siguiente, repite conmigo, Casanegra, yo soy un delincuente, yo soy un estafador, yo meto droga, por eso se me cayó la bolsita en el Ufoque Radio Show. Ahí pues puso muchas caritas riendo y todo eso. Pues de inmediato la atora quiso seguir dándole fuego y candela a Christian Casablanca y publicó la foto que están viendo a continuación. Ahí ven a Christian Casablanca con su esposa y del otro lado está Francisco Ruiz. Y de inmediato ella le puso a esta foto el siguiente caption, dice, todos nos preguntábamos y preguntaban ¿dónde está Casanegra? Un día me mandaron una foto de él en el dólar en una farmacia de Miami. Pues para no cansar el cuento entre él y la mujer trataban de tumbar al novato. Ella diciéndole se quería acostarse con él porque este por la droga no se le paraba y Casanegra no la quería meter al medio con un carro, con el crédito del novato. Y este le dijo déjame ver si tu estado de cuenta y tu crédito tu estado de cuenta y tu crédito están al día. Por eso Casanegra se llenó de odio y le cayó arriba inventando todo eso y que le dio los 37 mil siendo mentira. Señores, esto lo subió pues la tora esta foto donde está pues Christian Casablanca y está también su esposa y puso ese caption diciendo que ellos fueron los que quisieron estafar al novato porque al momento de Francisco Ruiz decirle que necesitaba ver su crédito para ver si este podría pagar las mensualidades al momento que él solicitara el carro él quería saber si en verdad él se encargaría de eso. Christian Casablanca nunca le mostró pues ningún estado de cuenta según lo que decía el video anterior como estuvieron oyendo que se decía que en ningún momento que San Casablanca le mandó nada sin embargo ven que también el novato dice en el video que lo están esperando que él se fue para Santo Domingo y que allá lo están esperando lo que tiene que ver con la MLB de Toronto entonces de verdad no sabemos que si es cierto o no si en verdad estafaron al maestro yo quiero que usted aquí debajo me deje su comentario piensa usted que estafaron al maestro o solamente es una forma de buscar sonido yo quiero que tú me dejes tu comisario señores y también la toda si yo me le candé la fundazo como dicen por ahí a Christian Casablanca y subió otro video y un screen pero este fue de la vez que pasó el supuesto atraco que le hicieron al maestro veamos el video que va a aparecer a continuación para que se recuerden y revivan pues esos momentos cuando pues intentaron robarle al maestro así que veamos al maestro ya no 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 o o o o o o o o o ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! Señores, ahí estuvimos viendo el repelpero de aquella vez. La Torah siguió mandándole mucho fuego a Crisán Casablanca. Este todavía no le ha dicho nada Sí, en verdad me imagino que ya todos están esperando Pues la respuesta de Cristian Casablanca a todo esto Yo quiero que usted me dé su comentario Aquí debajo, qué piensa, qué opina En verdad, pues Cristian Casablanca fue estafado O creen que esto es una estrategia Y por qué la Torah se involucra tanto En todos los temas tan así, pues tan de sonido Que tienen que ver con Cristian Casablanca Déjame tu comentario aquí debajo Señores, y esto fue Espectáculos en la Cantina Recuerda suscribirte, activar la campanita Y por supuesto compartir con todos tus amigos nuestros videos También sígueme en Instagram como Arroba Janely Saray Y sigue a la cantina Arroba la cantina R-A-R-D Nos vemos en otro próximo video Chao